Muy buenos días a nuestros seguidores de Aros New, especialmente a los de la sesión del Distrito Municipal de Pantor. Estamos conversando con el Coronel Ejecutivo del Cuerpo de Bomberos de este Distrito Municipal, el Coronel Garabó. Buenos días, Comandante, ¿cómo se siente? Muy bien, un trabajo. Qué bien, y eso vemos. Hemos visto como a la llegada de las nuevas autoridades a la alcaldía de aquí de Pantor, hay una disposición de reordenamiento en diferentes sectores de la comunidad y, por lo visto, ha llegado aquí. ¿En qué consisten esas nuevas disposiciones? Bien, la disposición ha sido una disposición que ha tomado nuestro señor director, Vidal de los Santos, en la preocupación que ha sentido por la condición en la que se encontraba la estación del Cuerpo de Bomberos, y él ha tomado la iniciativa junto del coronel Ángela Frometa y un servidor de que las cosas tomen un giro a favor de la comunidad y podamos dar un mejor servicio hacia la ciudadanía, ya que en realidad hacen falta muchas cosas, pero la preocupación de nuestro señor alcalde, Vidal de los Santos, él ha querido que las cosas se hagan de inmediato y empiecen a funcionar, empiecen a llegar las cosas que tienen que llegar, y en verdad que usted ha visto lo que ya hemos comenzado, ya hemos comenzado automáticamente, empezamos a posicionar, automáticamente se empezó a trabajar, el señor alcalde dio libertad para que se empiece a trabajar y se empiece a dar el mejor servicio a nuestra comunidad. Ok. Dentro de esas disposiciones que ha tomado el nuevo alcalde, ¿existe la de continuar con la construcción del local de los bomberos? Eso es su prioridad, esa es la prioridad del señor alcalde, de que se retome la construcción de este cuartel general del cuerpo de bomberos, para que podamos tener un cuartel de bomberos digno, donde nuestros miembros se puedan sentir cómodos y a la vez de sentirse cómodos dar mejor servicio a la comunidad. Y la presentación del cuerpo de bomberos, sí creo que va a ser una realidad, de que nuestro señor alcalde tiene toda la intención, toda la buena intención y el deseo de que esta estación, este cuerpo de bomberos, este cuartel general, se termine. Ustedes saben bien que venimos de una transición, donde había una administración y ahora hay otra, pero en realidad el alcalde lo que quiere es, no trae el sentido del personal, porque el personal, él tiene parte humana y ha hablado de que su personal de trabajo se queda ahí. A propósito del personal, la logística del personal de trabajo y de equipos, ¿de qué se compone aquí en los bomberos de aquí de Pantojo? ¿En qué sentido usted me lo puede decir? ¿Cuántas personas participan en el cuerpo de bomberos y cuántas unidades tienen? Bien, tenemos dos unidades, la unidad B1 y la unidad B2. Pero en cuanto a lo que es lo permanente es uno y los voluntarios son otros, aunque trabajamos en equipo todos, porque aquí no se mira que si tú cobro, yo cobro, sino lo que se mira es el trabajo que se va a implementar en el cuerpo de bomberos. Le damos gracias a la inclusión y lo que se han agregado voluntariamente, que han podido también formar un equipo, un equipo en conjunto con el coronel Afrómeta y su cuerpo de voluntarios que en realidad han venido a cambiar la vida al cuerpo de bomberos de Pantoja. Y el trabajo que están realizando, juntamente con los que estamos, ha sido una mezcla de éxito, ya que no hemos podido llevar bien, estamos trabajando en conjunto, la cosa está cambiando, en realidad. Qué bien, muchísimas gracias, coronel Garabó. Siempre. Gracias.